Guayla Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito sería que tú me quisieras Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito te daría mi vida entera Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito que nos fuéramos tú y yo Te llevaría para España, luego vendría para Colombia Pero que no, y no, y no, y no, porque hay problema en tu familia Te llevaría para España, luego vendría para Colombia Pero que no, y no, y no, y no, porque hay problema en tu familia Para Nathalie, la niña bonita, en Barranquilla Pero no llores querida, porque ese es nuestro destino Pero no llores querida, porque ese es nuestro destino Tú seguirás por la vida y yo, seguirás por la vida y yo Seguiré mi camino, tú seguirás por la vida y yo Seguirás por la vida y yo, seguiré mi camino Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé Yo te canté mis canciones, ya, 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 ya llenado del alma Yo te canté mis canciones, ya, 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 ya Mirado del alma Chévere Mi vallenato es chévere, porque me gusta chévere Porque es bonito chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere, porque se baila chévere Porque se goza chévere, 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 chévere Mi vallenato es chévere, porque es bonito chévere Y es todito para ti ¡Olé, olé, 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 Cisadini! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé... Pero que no, y no, y no, y no, porque hay problema en tu familia Te llevaría para España, luego vendría a Venezuela Pero que no, y no, y no, y no, porque el problema es tu familia Para Kelly y Johanna, con cariño, es tu padrino Pero no llores querida, porque es el nuestro destino Pero no llores querida, porque es el nuestro destino Tú seguirás por la vida y yo, seguirás por la vida y yo, seguiré mi camino Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé Yo te cante mis canciones, ya 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 Por qué bueno, si me gustan chevere, por qué bonito. Chévere".